Noticias Caracol Digital 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 de la tragedia, que a su vez acusaron a los rebeldes prorrusos. El presidente Barack Obama expresó su preocupación y el Papa Francisco llamó a retomar el diálogo. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Recuerde seguirnos en Twitter, en arroba Noticias Caracol. Desarrollo de estas y más noticias en nuestra edición de las 7 de la noche. Hasta pronto.